Estamos trabajando todos los días para eso que tú estás planteando. Se protege a las familias que están buscando a sus seres queridos. Como parte de sus trabajos de la Guardia está el dar protección a buscadoras, buscadores de desaparecidos. Hoy acaba de informar y le pido que vuelvas a hacerlo de cómo se está combatiendo lo de la trata. Lo hacemos constantemente. Estamos por terminar una investigación sobre desaparecidos. Porque lo usan mucho también nuestros adversarios para cuestionarnos. Se habla, por ejemplo, de 100 mil desaparecidos en México. Y no es que hayan desaparecido 100 mil en este gobierno. Pero la lectura es esa. Entonces, estamos haciendo toda una investigación. Para empezar, les diría que la búsqueda comienza prácticamente con nosotros. Con el gobierno nuestro. Es como el caso de los feminicidios. Se empiezan a clasificar el gobierno. El gobierno empieza a buscarlos a partir de que llegamos nosotros. O sea, eso lo podemos probar. Yo respeto su punto de vista de ustedes. Es lo mismo en el caso de los feminicidios. Desde luego que había feminicidios, pero no se clasificaban. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo. Y hay también mucha politiquería de quienes no están de acuerdo con nosotros. Esto, por ejemplo, de los 100 mil desaparecidos. Como les digo, estoy yo todo el día viendo esto. Sería una cosa escandalosa. Y todo esto lo vamos a ir explicando para que no haya manipulación. Por eso es muy importante esta conferencia. Porque nos permite replicar, aclarar, argumentar. Usted debe de estar absolutamente segura de que el Estado mexicano en estos tiempos no viola derechos humanos. En los últimos cuatro años, la trata de mujeres sí ha aumentado por un 40%. Entonces, simplemente la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué han visto este aumento en la trata de mujeres? ¿Y qué están haciendo específicamente para derrotar estas redes? Porque también tienen mucho que ver con la desaparición de mujeres. Y también te quiero aclarar algo antes, señor Ricardo. Lo del caso lamentable de la joven de Monterrey. Yo hablé con los padres. Y les voy a decir algo. Nos tienen confianza. Esa es una diferencia importantísima. El pueblo nos tiene confianza. El pueblo nos tiene confianza.